El cuadro de situación es muy alarmante porque en el día de ayer, a partir de la tarde, nochecita, empezaron siguiendo las bajas o el cese de contrato, que nosotros ya los consideramos como despido, a las compañeras, por ejemplo, del área de salud, del servicio de neonatología, dos médicas que eran fundamentales para la atención y la contención de ese servicio que está totalmente desbordado por la magnitud y la abarcación que tiene que hacer no solamente de la ciudad, sino de todo el sur de la provincia de Córdoba. Y también nos llevamos la sorpresa de que se iban ya en las otras áreas, como el área central de la administración, que en este sentido está recaudada toda la gente en el centro cívico, pero también la baja de la Agencia de Cultura Jóvenes, donde rondan casi de entre 10 a 15 personas. El comunicado que difundió el gobierno precisamente habla de ausentismo, exceso de licencias, de faltas injustificadas, también habla de productividad. Y señala que hay hospitales en la provincia donde el ausentismo llega al 60%. La verdad que nosotros todas las estadísticas que tenemos aquí en Río Cuarto no es el 60%, si no llega ni a un 10, un 13%, de los cuales te respito. Si el gobierno se va a basar a rajatabla de la falta o incumplimiento del empleado, también se tendría que basar a rajatabla de cumplir la ley como corresponde, porque estamos hablando de compañeros contratados que llevan más de 6 meses y la ley dice que a los 6 meses de contrato tenés que pasar a planta permanente. Para que este empleado no tenga ese desborde o no haya ese sentismo, tienen que garantizar los francos, las vacaciones, como la ley también lo dice. Y también debe decir que este gobierno no contrató ni lar ni iras, que para que la ciudadanía sepa, son contratos que se hacen por 3 meses para cubrir vacaciones, carpetas médicas o francos compensatorios, que es una garantía y un derecho que tiene el trabajador. ¿Hoy en el Estado Provincial no sobran empleados? Si el gobierno dice eso, necesitaríamos saber a ver qué tipo de relevamiento ha hecho ellos para justificar eso. Nosotros, por ejemplo, en distintas áreas sabemos que hay áreas que están mucho más holgadas de trabajo por la fecha, por ser fin de año, y tenemos otras áreas como, por ejemplo, renta, registro de la propiedad, todo lo que es vivienda, que a fin de año se hace todo un trabajo, ni hablar lo que es la parte del hospital, donde también el gobierno no debe desconocer que a partir de hace 5 meses la gente que podía disponer económicamente del pago de una mutual prepaga o una aseguradora donde soporte el sistema de atención de salud, hoy no lo está pudiendo hacer, entonces eso se vuelca la atención del hospital. Nosotros tenemos administrativos que están a cargo de un solo servicio donde tiene que haber tres personas mínimas trabajando para la atención del ciudadano y que el ciudadano puede irse con la atención.